La leche es uno de los principales alimentos para la nutrición de la población infantil, mujeres en gestación y adultos mayores. Por ello, el gobierno de Ecatepec entregó pintura e impermeabilizante a las concesionarias de las 100 lecherías Liconza ubicadas en la localidad, a fin de que sus instalaciones se encuentren en óptimas condiciones para dar un mejor servicio a los beneficiarios. Este apoyo que nos brinda aquí el presidente, pues nos eleva la moral y mucho para seguir trabajando con ese gusto que tenemos por hacerlo. Es un gran apoyo para nosotros porque a mi lechería se le escurre la bodega, entonces nos va a beneficiar bastante para nuestra comunidad. Con estos apoyos, los gobiernos federal y municipal trabajan de manera conjunta para que los habitantes de Ecatepec cuenten con una mejor calidad de vida. ¡Gracias!